Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico mousse de turrón procederemos de la siguiente manera Para empezar vamos a crear la base de nuestro mousse, vamos a crear una base de bizcocho Vamos a crear esta base de bizcocho saliendo de la típica base de galleta mezclada con mantequilla Para hacerla vamos a batir una clara de huevo, a medio batido añadiremos una cucharada de azúcar y seguiremos batiendo hasta que nos quede bien firme Seguidamente batiremos un poquito la yema del huevo y se lo añadiremos a la clara montada Mezclaremos suavemente para incorporar estos dos ingredientes A continuación añadiremos una cucharada de harina, la cual la vamos a tamizar y también añadiremos una pizca de cucharadita de levadura en polvo Mezclaremos bien Y seguidamente pasaremos toda esta mezcla a un molde redondo de 20 centímetros de diámetro Y la pasaremos al horno durante unos 15 minutos Mientras tanto vamos a poner en un bol 10 gramos de gelatina en polvo En este mismo bol añadiremos 90 gramos de azúcar Reservaremos y ahora vamos a cortar a trozos pequeñitos el turrón de gijona o turrón blando 250 gramos Fácil fácil que ya lo tenemos Ahora pondremos 100 mililitros de leche a calentar Cuando ya esté un poco caliente añadiremos el turrón Mezclamos bien para que se derrita el turrón Y una vez ya tengamos el turrón bastante derretido Añadiremos lo que habíamos reservado anteriormente La taza de azúcar con la gelatina Aquí seguiremos con el fuego al mínimo un minutito y lo pararemos Y seguiremos mezclando un poquito para que el azúcar se nos derrita también Ahora mientras se va reposando toda esta mezcla que hemos hecho Vamos a batir 400 mililitros de nata para montar Acordaros que para que monte bien tiene que estar la nata bien fría La nata no la montaremos del todo La dejaremos a un punto de nieve Ahora nos toca mezclar la nata que hemos batido Con la mezcla anterior que ya nos ha perdido calor Mezclamos suavemente Aquí tenemos el bizcocho que hemos creado Y ahora le pondremos la mezcla que hemos preparado encima Yo lo he dejado en la nevera durante 24 horas Pasadas estas 24 horas vamos a tostar unas almendras fileteadas Que nos servirán de decoración de la mousse Y cocineras y cocineros del mundo Ya tenemos preparado este rico mousse de turrón Con base de bizcocho como tiene que ser Espero y deseo, como siempre, que esta receta Os sirva de mucha utilidad Un saludo Y el refrán de hoy Agua de agosto Azafrán, miel y mosto Azafrán, miel y mosto